Música Una vieja vale un real y una mocha a todos cuantos Una vieja vale un real y una mocha a todos cuantos Pero tú no soy tan pobre, me bailo lo más para atrás Pero tú no soy tan pobre, me bailo lo más para atrás Música No me hagas de cosquillas que me pongo color No me hagas de cosquillas que me pongo color No me hagas de sol